Quiero decirles Bueno, pues estamos de vuelta en este concierto tan importante porque será el último, el segundo y último concierto de exalumnos de la academia Recuerde que si usted no vota ahora, hoy, en este momento, nunca más lo podrá hacer Recuérdelo Nuestro segundo exalumno es conocido dentro de la academia En cuanto diga la palabra van a saber de quién hablo Es conocido como el trapecista Pues a pesar de muchos obstáculos, siempre nos sorprendió esa habilidad para eludir los obstáculos Sin embargo, una noche en este alambre de la vida Dio un paso en falso y cayó al vacío de sus votos Esta noche, José Antonio Vuelve a encontrarse con ustedes En este gran circo de la vida José Antonio de la Osa Aldíbar De Ciudad Victoria, Tamaulipas Te mando saludos, mija Gracias, gracias Buenas noches Coñito, tu público Gracias Y detrás de ti tus compañeros O sea que mejor cobijado no puedes estar Compadre ¿Cómo te sientes? Sí, pues me siento muy bien Muy, este Muy nervioso también O sea, me siento muy bien por estar aquí otra vez Y muy nervioso Por estar, este Frente a este público tan exigente de repente A ver, dime la verdad ¿Con quién tenías más ganas de encontrarte? ¿Con tus compañeros? ¿Tus compadres? ¿Tus cuates? ¿Eh? ¿Oh? 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 Con Lorena la bailarina Está allá ¿Tengo que contestar a eso? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¡Lorena! Víctor dice que con Lorena Es que ellos me comprenden Sí, compadre, por favor No, no, no contestes No contestes Ok Ya te salvé Sí, gracias Oye, Alan Este, bueno Nada más quisiera hacer así rapidito Sí, lo que quieras Este Quisiera dedicar mi participación de hoy Este Bueno, para todo el público mexicano El cielo de los artistas Seguramente Gran director Que va a ver Y promotor del arte en general Un día fue tu maestro Y hoy desde el cielo Antonio También va a ver tu actuación Claro que sí Yo quería preguntarte algo rapidísimo A ver, venga Gracias Un día Un día dentro de la academia Dijiste que quería ser libre Y ahora Ya tienes esa libertad O ya la tuviste Así es ¿Por qué? ¿Por qué quieres ahora regresar a la academia? Porque Bueno, en primera Porque pues extraño a mis compadres Este Estar ahí en el En la concha En el baño Tú sabes En la madrugada Todo ese rollo Este Y aparte las clases Es un ambiente muy, muy, muy especial Y bueno, ya que estuve afuera Y ya me Me desahogué un poco De todas las cosas que traía Dije, bueno Ok, espérame Pero pon los pies en la tierra No, lo mejor es Es terminar Terminar bien esta etapa ¿No? Y luchar hasta Hasta donde se pueda Entonces Perfecto Este es un intento Y vamos a ver ¿Qué pasa? Y lo vas a lograr Vas a ver Antonio Me imagino que estás listo Sí, señor ¿De qué tienes ganas hoy, José Antonio? Hablando de tu canción Hoy tengo ganas De mí no Digo, la canción va así, pero Ah De entrar a la academia Hoy tengo ganas de ti Antonio de la O Zandíbar De Ciudad Victoria, Tamaulipas Gracias Aquí En la academia Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Nos dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes? Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No, no, no De ti ¡Gracias! Gracias José Antonio de la Oza Aldíbar De Ciudad Victoria, Tamaulipas Gracias Hoy tengo ganas de ti Y ahora escucharemos el comentario y la crítica de Memo Gil Mi querido José Antonio, eres realmente neto Tienes mucha madera para esto Solo te voy a dar un consejo Que tú y yo lo sabemos, no te dejes de nadie Si tú vas a ser artista, tú escoge lo que quieres hacer Que nadie te diga lo contrario Gracias Pancho Ruiz Hola José Antonio ¿Qué tal? Buenas noches Fíjate Te habías sentido siempre muy a gusto con las canciones de corte un poco más rockero Pero en esta canción sí me sorprendiste muchísimo Porque te sentí igual o tal vez más a gusto Con una balada totalmente romántica Creo que te entregaste muy bien el escenario Creo que ha sido tal vez tu mejor ejecución en lo que van de estas semanas de la academia Te felicito y te deseo muchísima suerte Gracias Gracias Oscar López Hola José Antonio Buenas noches Esta canción la elegiste tú, ¿verdad? Así es Qué bueno Qué bueno Te felicito y hoy tengo ganas que te quedes ¿Ok? Yo también Felicidades Estuvo impresionante Gracias Señoras y señores Si usted tiene ganas Gracias De que José Antonio de la Osa Aldíbar de Tamaulipas regrese a la academia Y siga aprendiendo Y continúe con su formación dentro de esta academia de alto rendimiento Esta academia de alto rendimiento, la más importante de México Vote por José Antonio con terminación en 24 Recuerde, desde su nefón, asterisco 24 Y si lo están viendo allá en los Estados Unidos Muchísimas gracias a nuestros amigos de Azteca América Que seguramente lo están haciendo Contamos con su voto